Amor Amor Y si quisieras volver acá Yo tendría tanto amor para comenzar Y robarle a la vida un sueño más Por los días de nuestro ayer Amor, me quedo llorando ¿Por qué yo te quise tanto? Querido amor, un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Y na-na-na Na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Recordando los días de ayer Y na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na Na, 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 na Querido amor, tú sabes la tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Amor, me quedo llorando ¿Por qué yo te quise tanto? Querido amor, un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor, dulce olvido Después de amar como niños Querido amor, tú sabes la tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Recordando los días de ayer No, no, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na